¡Y esto es! ¡Oh! ¡Oh! Mejores músicos talentosos se prenden en el camino hacia el léxico con esfuerzo y dedicación dan su primer paso a los grandes escenarios mostrando la unidad el talento y la capacidad que ellos tienen con sus instrumentos que ellos tienen con sus instrumentos ¡Cópita España! ¡Mira, ahora ya están aquí! Y tú serás el testigo de esta noche inolvidable Es tiempo de ponerse de pie y el premio de ese ha llegado el estilo de esta agrupación para que no debieras bailar y no ir… Vaya, que voy a indicar que vamos a acantarla les vamos a empezar y lavar a nuestro el mensajero de las leyes de Alguan Mesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!